y hola qué tal amigos youtuberos aquí son mi honestos trayéndoles el segundo gameplay de aquí de battlefront les iba a decir otra vez que me pasa aquí estamos seguimos ahí con con jefferson y con arturito vamos a ir al siguiente mapa de multiplayer que es dropzone no así es así que ya estoy ahí para hacer click me avisan para contar una dos tres buscando buscando ajá ajá ahí está a ver este archín dices archín ser chipe es el chín ahora yo y ni yo y ni machi ahí está muy bien dropzone este mapa es hermoso rebels and imperial must claim them the site that claims the most escape pot will win will win en castellano en castellano en castellano escape pot are changing no sé qué soy una negra o soy negra no sé qué soy bueno vamos a darle se me buggeó el sistema bueno dice dropzone activa no sé qué del cap pot no sé qué defiende la agua acuática y no te mueras ya la agua acuática no sé cómo es esto pero ya estoy yo soy un negro no sé qué no sé qué te agarres por el ojito boludo ok con ninguna tarjeta porque yo no tengo nada tampoco sólo una granadita una granadilla y ahora voy a jugar un juego llamado desgarré por ahí no sé qué a ver si no está ganamos pues ee y nosotros nos ha sacado la mura y los robados y todas oh shit oye es un solo granado ok porque lanzó la granada y no explota es gracia ahhhh me reventó la granada a costa claro arturo estoy detrás tuyo Yo soy negro, ¡mufuckin' negro! ¡Mufuckin' negro! ¡Mufuckin' negro! ¡Papa! Este gameplay es auspiciado por... Lichichau Lichichau ¡Lichichau! ¡Fuera! ¿Lo maté? ¿Lo maté o no lo maté a ese wey? No sé... ¡Capturamos el escape pod! Es que tampoco te dicen en el mapa dónde están los enemigos, o si... No? ¡Oh, mierda! Granada por detrás tuyo, Arturo. Cuidado, cuidado. ¡Oh, mierda! Granada. ¡Toma! Granada viene. Me reventó en la cara. ¡Eso! ¡Toma, tropa! Estoy con poca vida, con dos de vida estoy. ¡Woohoo! ¡Toma, tropa! ¿Esto es igual, o sea, contra personas o es máquinas? Personas. Contra personas. Sí, sí, no sé por qué me parecía... Solo que este mapa es pequeñito. ¡Ah, ok! ¡Oh, mierda! ¡Francotirador! Estoy campeando por acá, no sé dónde. ¡Te cubro, te cubro, Arturo! ¡Eh! Pero estoy a 90 metros de la cosa esa. ¡Oh, mierda! Granada. ¡Ay, puta madre! Estaba bien agachado. ¡Malditas son tropas! No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie, sinceramente. ¡Bien, la capturé! ¡Bien! ¡Ah! ¿Tenemos que capturar esas cosas? ¡Sí! ¡Y defendirlas! ¡Por un tiempo, o cómo? Sí, pero como en el... ¿Te guardas? ¡Ah, ok, ok, ok! Estoy en posición, estoy en posición! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Por favor, un perrito, por favor. ¡Ese va a explotar! ¡Alá! ¡Alá! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Bien! ¡Vamos dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¿Dónde está la siguiente? ¡Bien! ¡Oh, mierda! ¡Ok! Ok Este y el otro, vamos, vamos, vamos ¿Cuántos kills he hecho? Dos kills, supuestamente, no sé cómo, pero he hecho dos kills Moriste, che, moriste Vamos, vamos, a la otra, vamos a la otra Cuidado que te caes en esos craters ¿Por qué? Te matan No eres Está mal Le sacó la mierda, él es el soldadito ese No, ahí está un trooper de mierda El Stormtrooper Yo ya quiero ser nivel 5 para desbloquear este Jetpack El jetpack Esta cosa ayuda harto, ¿no? Oh, shit Sinceramente yo, con el survival que he jugado así, ayuda un montón No, 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 no Estoy detrás tuyo Vamos, vamos, vamos Qué heavy Sí, 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 te he visto por el mapa Estoy acá cuidando el pod y allá lo capturé Chévere, chévere Creo que está formando un bazookas o una granada Ahí está, ahí está, ahí está Detrás del muro, detrás del muro El muro contra el muro No, me mataron Escapó Listo, dos, tres Oh, una torreta, una torreta No, pero cómo me matan tan fácil ¿Cuál era ahora? Vamos Vamos a la otra, vamos a la otra Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo Tengo una tarjetita dorada ¿Para qué sirve? ¿La tarjetita dorada? No, el número dos Ah, ese es para dispararle a la... Ese es para dispararle a las máquinas A los robots Ese hace más daño Tome Nuevos skills con la granadilla Ustedes con granadilla, yo quiero manzana a ti Ohhhh Hablando del rey, me hicieron la misma Pero justo le capturé la cosa ¡Felicen! ¡Felicen! No, te escucho gritos de flaca por todos lados, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo también Yo también No, 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 no Y una del rey eso Ya lo vi Las explosiones se ven demasiado genial Sí, están muy bien, pero todo este juego, para que sea un beta, también es muy bien, ¿no? ¡No! ¡Ah, me cayó una huevada de esto! ¡Ay, casi lo mato! Fue 5 kills, ¿ah? A pesar de haber muerto 7 veces. Estamos ganando 4 a 0. Sí, y este aprende a jugar. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy detrás de un negro. ¡No! ¡De dónde? La granada me mató. ¡No! ¡Se va! ¡Alá, alba, bich! ¡Alá, alba! ¡Eso! A ver, a ver. ¡La semana! ¡Despendamos, respendamos! ¿Por qué he activado una saque aéreo y ahora me queda otro? ¡Oh, qué bien! ¡Adoro este pu! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué haces? Tengo dos ataques aéreos. ¿Así de verdad o cómo es? Sí, es que me he matado justo en lo que activaba uno. ¡Ah, chula! ¡Ya lo tenemos, eso ya! Me falta un minuto para que termine la partida. ¡Ganamos! ¡Chichi! ¡Fuerzo! 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 ¡Es el tercero! ¡Muy bien! Este gameplay creo que ha sido cortito. Creo que hacemos otra más para compensar, ¿no? ¡Ah! Una vez más. Sí. Vamos a hacer un poquito de alargarlo un poco más. Porque el otro duró como veintitantos minutos y este solo ocho. Muy bien, rango tres, dice. Eh... Y... 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 ¿Qué más? ¿Qué más me dan si llego a más nivel? Puedes desbloquear algunas otras cosas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué pat, franco, tirador y no sé qué más! Hasta que ahí se me... Le hice clic afuera de las pantallas y se me fue todo en la grabación. ¡Jaja! Pero ya le dio... ¡Lol! Sí, no importa, no importa. Bueno... El poder de la edición. ¡Claro! Pero no... Y ahora somos los Stormtroopers. ¡Ya! ¡Mao! ¡Tantrupa! ¡Oye, P! ¡Yo quiero entrar, P! ¡Yo quiero entrar, P! ¡Déjame entrar! ¡Cuatro segundos! ¡Jaja! ¡Quiero entrar, P! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, nigga! ¡Ya! ¡Ya! ¿Le había dado clic? ¡No me había vivido! ¡Ya, Nico! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Esa gráfica, papu! ¡Mirate ese nivel! ¡Ese nivel! ¡Ese nivel! ¡Ese nivel! ¡Ese nivel! ¡Ese nivel! ¡Ese nivel! ¡En su base, prácticamente, se los han puesto! ¡Oh, mira! ¡Veo un águila! ¡Jaja! ¡Hay pajaritos! ¡Metele un balazo! ¡Aaah! ¡Hola, Jack Bar, bichos! ¡Estoy detrás de ti, Arturo! ¡Yo quiero uno de esos loritos que están volando aquí! ¡No órgoles! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Me muero! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Eee! ¡Eee! ¡La granada lo mató bien, mierda! ¡Ese explota! ¡Ese explota! ¡Ese es muy bien! ¡Uhm! ¡A pesar de haber muerto! ¡Si la lanzas, la granada sí funciona! ¡Entonces! ¡¿Qué? ¡Es que antes yo la lanzaba, no explotaba! ¡Ese es un mierda! ¡Ese es un mierda! ¡Ese explota! ¡Je! ¡Te lanzabas mal! ¡¿Cómo que lo voy a lanzar mal? ¡No mames! ¡Nos mames! ¡Nos mames! ¡Nos mames! ¡Nos mames! ¡Nos mames! ¡Nos mames! ¡Y estoy cerca de esta cosa! ¡Lo voy a reclamar! ¡Sí! ¡Reclámalo! ¡Yyy! ¡Mira! ¡Nos mames! ¡Nos mames! ¡Nooo! ¡Cuidado que esa tiene jetpack! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mi primera muerte! Te.. ibas a salir a tu costar. No me estas ganando, yo tengo 4, 1, 2, 3, 3, 2. No, 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 no. ¡Es que es un chaval chavito! ¡Jajajajaja! Debe ser un glitch. ¡No, no, no! ¿Que pases? Las habilidades, porqué va. Ey.... Aaaaah. ¿Es que esta vez? Wo, ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está volando! ¡Está volando! no tengo nada más tun 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 no, ya está acá ese es Harry Potter que te hace que lo que da no, no, me metí al pozo me metí al pozo o sea que me dio me metí al pozo me había metido un pozo me dio miedo ojo doble kill eso ¡No seas hijo! ¡Estaba justo detrás mío! Porque me gusta es que la situación es nada, no hay laje ni nada ¡No seas! ¿Pero de dónde? ¿What? ¡Estaba matándole! Hay una a tu... a tu... por una montaña... Arturo less! ¿Ahí está muerto? No es mi guardia, pendejo. No es mi guardia ак y mecile porفa韩 ok entonces esta en primer puesto o ne lo puedo ouer ah si Brasil oye que? con 3 skins? the young used to tes nos viena a ser si puede ver esta bugge…? no 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 pues con pistolita las mates mijoto este juego que se cree tan solo se cree tan solo se cree ahora yo soy primer puesto no tiene su papi tiene su papi no lo capturaron perdido a uno puta madre me hace malo no pero ya la habia pegado justo me mata el que se habia muerto detras mio no puedo creer ah esa queria ser ataque aereo me cagué oh tengo ataque aereo sabes corre ya meti el ataque aereo ay ay que rico corre con torreta me dio ese desagar áfrica papu corre que arturo se ha vuelto loco ah eso tu pinche cara maldito lo van a capturar le falta un corte de barra no corre 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 ah ahi esta para correr mas rapido tengo 8 kills ah si se hicieron 2 casi igual no que madre ya nos quitaron la segunda vamos si se puede vamos a la siguiente vamos a la siguiente corre vamos que si llegamos dentro de ti arturo corre 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 no oh shit holy fuck que fue eso thermal exploder ajá es de buenas nos mató con una cosa que me mató a tres creo que fueron a tres creo que fueron si yo estaba a salvo pero después agarró y me mató con una granada normal estoy avanzando estoy avanzando voy por el flanco izquierdo dale estoy por detrás suyo vamo 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 por acá me mató eso de gracia ahi esta 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 este negro es mio esto de que negro es shit mape lo voy a vengar amigo mio no 10 kills y sigo en cuarto lugar enserio no no de donde maldito han soy el shit tenia que ser negro pa colmo ay carajo me mataron ajá lo maté que han solo esta en la partida nooo es un negro con pistola que le iba a hacer tambien ya perdimos otra nos van a ganar esta ronda creo si creo fuimos estoy en segundo puesto no puede ser ah si esta ganando tres jabón en el anterior nosotros hemos ganado no se cuanto por cero 5-0 no no seas malo ese maldito de han solo me esta matando para rato no no lo puedo creer no lo puedo creer amigo te puedo creer no 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 ah ah que gusto no qué gusto te juro que esa es la explosión mas hermosa que viste en un videojuego no nosotros tenemos diemos al كان grip no No, no. No, no. No, no, no. Ya nos lo quitamos. Hablando muy pronto, Nick. Sí, sí. ¿Había demasiado? No, puede ser. Detrás tuyo, Arturo. Detrás tuyo estoy. Corre, corre, corre. No, pierde el contenedor, bro. No, me mataron capturando. No, si llego, si llego. No puede ser. En la cara me lo perdí. No, no. No puede ser. Uno. Oye, ¿esa madre no es de Star Trek? ¿Qué? La nave que está a la derecha del mapa, creo. Creo que se ha confundido. No mames, dos contra uno, no. No, no. Vamos, rápido, rápido. Ese es el contenedor. No, ahí me mataron. Eres negro de mío. Estoy de rápido, estoy de rápido. ¡No! Micro... Micro Ritz me mandó. Ah, te han spawneado todos frente a mí, boludo. ¡Alá, hay paz! Toma, que jeja negra de mío, boludo. ¡Ey! Pero ese es racista, boludo. No, yo no soy racista, solo porque ganaron. No, no, no. Mira, tengo torreta para... No, pero no ganaron, mira. Solo quedan 20 segundos. Ya no ganaron, mira. Corre, 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 corre. Y la siguiente le mostramos a nosotros. ¡De ánimo! Ah, sí, yo creo que ganamos. Sí, fue, fue, fue. ¡A la hat plan, DJ! ¡A la hat plan! ¡A la hat plan! ¡Jajaja! Justo fuera de ahí. Ya, fué, fue. ¡Ah, se maravilla! ¿Tropi, ya terminó o no? ¿Qué fue? ¿No fue? Hasta que reclamen el shock, mira. Ajá. Tome, todo. Eso. ¡A la mierda! ¡A la hat plan! ¡No, la hat plan! ¡No! ¡Fueco, fue! ¡No, sí, sí! ¡No quiero ver hueco! ¡No quiero ver hueco! ¡Oh, primer puesto! ¡Toy lo máximo! ¡Chadar! Y está en segundo. Está en primero y después en segundo. ¿Te das cuenta que en este mapa no se... Mira, 14, 14. ¿Te das cuenta que en este mapa no se puede escribir? Sí creo. Ah. Ah, sumario. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar entonces. Espero que les haya gustado este... Este segundo gameplay de... de Battlefront. De la beta de Battlefront. Y bueno, sinceramente me ha gustado mucho este juego. Yo les recomiendo ahí para que lo jueguen. Descárguenlo. Y... No sé, si es que desean, cómprenlo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Llegué al máximo rango. Exacto. Ya estoy en nivel 5. Yo también, el máximo rango de la beta. ¿Qué? La sesión ya no está disponible, me dijo. A mí también. Me salió un mensaje. Sí. Bueno, nos vemos. A mí todavía no.